Hoy, como que una reunión en el gabinete, para conversar los pasos a seguir en el marco de lo que ha pasado anoche, el recudio más absoluto a ese intento, digo, algunos dicen de magnicidio, pero eso no está identificado por el Código Penal. La justicia lo ha calculado como un intento de homicidio agravado, sin presionario absoluto. Es un intento de homicidio agravado, Cristina Fernández, pero en definitiva, por encima de sus nombres está la institución, y me parece que él me ha presentado directo, teniendo en cuenta el cargo que desempeña Cristina Fernández en el proceso de democracia. Nosotros estábamos a favor de la defensa de las instituciones, estábamos a favor de la defensa de la democracia, y la convocatoria de la Unión que ha sido en este sentido, para establecer los pasos a seguir. Pasado el mediodía, sobre los tres, que se traen a la convocatoria al frente de todos, que obviamente cada uno de los integrantes, sus presidentes, los titulares de la organización, en el movimiento que están solicitando dominar su señoría, y obviamente no vamos a acceder a la misma. Y durante las horas de la tarde, bueno, hay una mañana más entrevista, y después algo así, yo, una convocatoria del Partido Justicial, y la idea es que debatamos en nuestra propia casa lo que significa, lo que pasó ayer, lo que implica para el país, lo que implica para la sociedad, y las consecuencias negativas que esto puede traer. También voy a establecer el contacto en la mañana de hoy con los presidentes de los distintos partidos políticos acá en la provincia de San Juan, tratando de, bueno, de que podamos unificar un discurso que tiene que ir en línea con mantener la paz, y con repudiar cualquier atentado hacia cualquier persona, y con cualquier ciudadano, y teniendo en cuenta la responsabilidad de la visada de Ciencias, es una protección de las medidas de las instituciones de nuestra país. He tenido, he hablado con sus secretarios, con ella, y le he expresado, bueno, para su lideraridad, en este momento es tan difícil, y no es tan difícil para atravesar. Nosotros vamos a ser respetuosos de las expresiones que se generan los ciudadanos en nuestra provincia, nosotros no convocamos, pero si somos siempre todos las mismas, lo único, si es que va manteniendo la paz social. No, 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 con el presidente, no, no, yo ayer estuve en un acto en la tarde de ayer, de YPF, donde fue un acto más que importante, fue un convenio entre YPF y una empresa petrolera de Malasia, que van a trabajar en conjunto para poder explotar los aumentos, en la operación del gas no convencional de Batamorca, estuve con él, pero a distancia, y fue mucho antes, algunas horas antes de estar siguiendo.